Ok, soy Chino, a.k.a. Fenix Estamos en Tessy Rap, District Zone Y es la sesión 1 Si fuera ya que rompería esta madre, pero luego me la cobran Y no tengo dinero ¿Quién lo diría? District Top Zone en el área Ven, no esperes calma Ey, jodes conmigo, buscaré joder tu alma Ok, este es Tessy Rap en el arma Ok, muy bien Ok, no quiero escuchar malditos cumplidos Sencillamente fluyo como Dios me ha permitido Creciendo consternado por cosas que no he vivido Así perdiendo mi presente consumido por sueños que no eran míos Puede ser que mi verdad no sea parecida a la tuya Tal vez con esa referencia lo concluyas Hoy el amor y la verdad van en caída Mala mía que hoy en día tengo a alguien por la que daría mi vida Está querida y maldecida tanto De frente mirando sus ojos el jodido impacto Si no mereces el respeto ni por viejo lo hago Tu flow barato no lo compro, llámame tacaño En un por saber, es igual por qué De mi entender y aunque sea dañino Mostrarme emocional y después banal Ser alguien capaz de sentir cariño Cargo con dichas y desdichas que llevo sobre mis hombros De las cuales me podría arrepentir Pero sin ellas yo no estaría aquí ¿Quién lo diría que hoy en día soy así? Palabras huecas, sentimientos secos Ir caminando con un libre alverdeo e incierto Conocimiento justo, entendimiento muerto Sonrendo, somnoliento, mientras perdió el aliento Lo siento, si no soy lo que tú quieres que sea Soy lo que soy porque deseo hacerlo y no por ella Y entre cualquiera la mirada no la bajo entiendo Apunto y disparo, acierto, directo en el centro Fuego al cuerpo, rápido, lento El latir de mi corazón fluyendo con el tempo Soy mi templo, mi propio centro El epicentro de un cierto número conceptual de movimientos Y gritaré hacia los cuatro vientos Cualquier disgusto que tenga aunque no sea correcto Sin lamentarme después de haberlo hecho Después de todo vida solo hay una para verlo Tiento al destino, estudio el entorno Relajo el modo, contengo el ego, me hago el sordo Conozco a muchos, entiendo a pocos Y a muchos otros, su tiempo me dejó de ser valioso Suena asombroso, soy impaciente, irreverente Consciente del desastre que puedo causar Y hasta mi muerte pienso mostrarme Porque la J de mi nombre llegará a volverse grande Siento al destino, estudio el entorno Relajo el modo, contengo el ego, me hago el sordo Conozco a muchos, entiendo a pocos Y a muchos otros, su tiempo me dejó de ser valioso Suena asombroso, soy impaciente, irreverente Consciente del desastre que puedo causar Y hasta mi muerte pienso mostrarles Porque la J de mi nombre llegará a volverse grande Lo ven Porque la J de mi nombre llegará a volverse grande Lo hago otra vez Porque la J de mi nombre llegará a volverse grande La J de mi nombre llegará a volverse grande La J de mi nombre llegará a volverse grande Gracias.